Atención, partida, ya vienen los competidores de la séptima carrera del programa, retrasa pasajera y queda en el último lugar rápidamente, Sinjic Sandra, con mucha velocidad, se apodera de la punta, Sinjic Sandra adelante, en el segundo se acomoda la número 8, la yegua Love, May, Yo, junto a la yegua Ralston Sousa y por dentro la yegua Chima, cuando giran la primera curva y se orientan a la recta lejana, Sinjic Sandra adelante, en el segundo Ralston Sousa, en el tercero la expectativa Crimson Pring junto a la yegua Chima, por fuera la yegua Love, May, Yo, y otra que se recupera es pasajera, un segundo pelotón lo encabeza la yegua fantástica con Darling, Darling y en el último Andy Wan, del primero al último hay tan solo cuatro cuerpos, así vienen a cubrir los primeros 400 metros y lo hacen en 24 segundos y 4 quintos y por fuera Ralston Sousa da cuenta de Sinjic Sandra que insiste la lucha por dentro, Sinjic Sandra adentro, por fuera Ralston Sousa, en el tercero la expectativa Love, May, Yo, que las viene cazando junto a la yegua Crimson Pring y a Chima, está comprometida en el quinto lugar, cuando cruzan la media milla y lo hacen en 49 segundos y un quinto al centro Ralston Sousa, toma la punta por fuera, Long, May, Yo la compromete y ya Chima está libre de obstáculo y viene en contra de la puntera, cuando comienzan el giro del último codo por fuera, Long, May, Yo, se apodera de la punta y ingresan en plena recta final y a Chima, ya quebró la línea de acción de la puntera, a Chima se va la punta con Emisal Jaramillo, en el segundo queda ahora Fantástica, en el tercero Long, May, Yo, porque a Chima, con uno, con dos, con tres, va rumbo a la foto, ganó a Chima, segunda Fantástica, tercera en pasada final, pasajera, cuarta Loma